Bueno, el día 31 de enero se va a realizar acá en la ciudad de Angola el Teatro Municipal un show solidario veraniego a cargo de Fernando Cliche con la obra El Amor en el Nuevo Milenio. Las entradas están a la venta en Colipiza y 55 en la oficina del Hogar de Cristo. El valor platea, galería, platea vale 4.000 pesos, galería 3.000. La función va a empezar 20.45 horas y todo lo recaudado va en pos de los comedor fraterno y programa Padán de Hogar de Cristo Angol. Perfecto, va directamente en beneficio del Hogar de Cristo Angol. Exactamente, solamente a los programas comedor fraterno y Padán, que son los programas que tiene en este momento el Hogar de Cristo acá en Angol. ¿La invitación entonces a la gente que colabore con esta noble causa? Claro, una que colabore con el Hogar de Cristo y a la vez para que se entretenga, la duración de este teatro dura más o menos una hora y media aproximadamente. ¿Esta turma tiene contacto directo con el público presente? Exactamente, Fernando tiene generalmente bastante contacto con la gente así que no hay ningún problema en acercarse a él. Él viene acompañado de la actriz Erika Corbolanes en este café concert que se va a realizar acá en la ciudad de Angol.